Los seguidores de Amber Heard están fuera de este mundo. Su relacionista público arriesgó su vida por la actriz y podría ir a la cárcel por esto. Hasta el día de hoy, muchos siguen defendiendo a Amber a pesar de que ya se demostró que es culpable de difamar a su exesposo y llamarlo abusador, lo cual no es cierto en absoluto. Es una locura. Están haciendo todo lo posible y ahora pretenden ser personas inocentes para que no cuestionemos si los contrató para ver su mejor o qué. Aquellos que han estado observando de cerca el juicio desde el día uno están comenzando a notar que puede haber solo una persona detrás de todas las cuentas que tuitean mal sobre Johnny Depp. Y ese es el tipo de relaciones públicas que ha hecho el culpable de acoso sexual de Amber. Esto ya pasó en el pasado. Incluso antes de que comenzara el juicio por difamación, Amber Heard despidió a su equipo de relaciones públicas días antes de que testificara debido a todos los malos titulares y la tensión negativa que estaba recibiendo. Johnny Depp estaba arrasando en todo el mundo e internet estaba sobre él. Definitivamente estaba celosa y trató de obligar al mundo a quererla más. La actriz estaba tan molesta por la cobertura que ha estado recibiendo en su batalla judicial con Johnny, que cambió abruptamente a un nuevo equipo de relaciones públicas antes del juicio por difamación que aún cambiaría su vida para siempre. Dijo que estaba frustrada porque su historia no se estaba contando de manera efectiva. Espera, ¿qué historia? ¿En la que ella es la verdadera abusadora en su anterior matrimonio? Si ese es el caso, ella también debería haber cambiado de abogado durante el juicio. Bueno, eso está hecho y terminado y en este momento su nuevo equipo de relaciones públicas nos está poniendo nerviosos. Está haciendo su trabajo tratando de hacer que parezca inocente, pero está empezando a hacer demasiado. Ahora están yendo a Twitter creando nuevas cuentas que arruinarían el nombre de Johnny y lo difamarían aún más. Pero aquí está el problema, fíjense ser otra persona y estamos empezando a notar lo obvio. La usuaria de Twitter supuestamente llamada Camila está activa en todo esto. Tiene una audiencia masiva de más de 20.000 seguidores, pero la cuenta solo se creó en febrero a principios de este año. Coincidentemente, al mismo tiempo que comenzó el juicio por difamación de las celebridades, Camila afirma ser una sobreviviente de violencia de pareja íntima, lo mismo que Amber afirmó ser, y puso una advertencia en su biografía porque habla de esto y de la violencia en las relaciones. Si revisa su cuenta, está llena de tweets e hilos sobre Johnny Depp. Sus amigos y familiares y en ocasiones incluso de sus seguidores. Muy obsesionada. También cree genuinamente que la caída será realmente mala cuando comiencen a hacer documentales sobre eso porque este fue un fracaso de la verdad escondida a simple vista. La parte triste es que Camila no permite que otros respondan a sus tweets. Ella o él, quien quiera que sea, solo permite que los partidarios de Amber respondan, por lo que no hay forma de decir la verdad de Johnny. Creen que Johnny debe rendir cuentas por televisar este juicio y poner en peligro a los testigos por ello, y que arruinó la vida de muchas personas solo por su falsa reputación. Esto no evitará que se diga la verdad, ya sabes. Al menos ahora todos somos conscientes de que hay personas como ellos que recibirían una bala por Amber cualquier día cuando, literalmente, no se preocupan por ellos en absoluto. Más cosas están a punto de quedar expuestas en este juicio. Eso es lo que obtienes por ser ruidoso en lugar de aceptar las consecuencias de tus acciones. Gracias por ver. Adiós.